Alguien, alguien Ya lo vi, esta justo enfrente Enfrente de mi Va a agarrar el coche Vos tenes la casa que tienes a tu derecha Tira uno, tira uno ¿Lo mataste? Lo maté, lo maté Espérale No, en el Puck ya llevaba un año No mames, osea, tienes que darle tiempo al tiempo Como dicen en el pelo Cuando salga el juego definitivo de Puck Vas a ver que no mames, cabrón No está romp, que madre Pero es que también depende wey Pero hay muchos weyes que les gusta más el Fortnite Por el simple HD que les gusta construir Osea, por lo de las construcciones Pero pues depende de gustos Osea, me gusta más así Bueno, eso sí, eh Porque a mí me gusta más Fortnite Pero tengo más victorias en Puck y que en Fortnite Si Ay, ay, ay No en serio, en Fortnite no llevo ni una victoria en solo wey Y en Puck y ya llevo como 4 o 5 victorias en solo wey A ver Adki, estoy tratando comentando No, estoy tratando comentando Yo tengo armas, cuando ustedes me digan, salimos a buscarlos Yo también Yo también ya tengo armas, pero aguantan Si quieren seguir lootiendo, seguimos lootiendo No sabes que yo también traigo armas, güey Pero el pedo es que no traigo muchas balas Ay, güey, yo tampoco creo que tengan, güey Y ahorita tendríamos ventaja, güey, por qué Por el simple hecho de que puede que estén con una pistola sola Pues vamos, si quieren, ya no, a ver Pues yo soy listo, también Bueno, pero no, güey ¿Romperon la ventana? Ubíquenlos, ubíquenlos, primero, ubíquenlos Después hacemos el siguiente movimiento Lleganlo tiendo y si los ven, ya, de uno nos vemos todos, güey Yo no veo a nadie, güey, yo estoy checando constantemente No, no lo encuentro, no ¿Me llevas a favorito tú? Bueno, ya lo veo a tu pelle Bueno, no, 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 no Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Ya? Y acá arriba hay una sartén, está arriba de mí Digo sartén yo, güey Acá hay otro casco de nivel 2 porcelan Eh, tu Scorpio no te la juegues a Lucas y no te vayas ahora, no voy Muy bien, tenemos el jugador de nosotros Acá hay otro, ay que pedo fuera que pasarte al encuentro de nuevo Usa nuestra barricada de... Mi mente me jugó una mala broma ¿Están seguros si te llegan aquí a Lucas o no? O sea, yo no estoy seguro, pero literal siempre caen aquí gente, güey ¿Alguien tiene una mochila o un chalequito? Aquí está una mochila nivel 1, pero a ver dónde está Ah, encontré una, gracias Ok Mochila de nivel 2, madre mía, güey De hecho aquí yo no hice KS, güey En primer, o sea, luego luego en la planta baja, güey No mames, la mira de la VSS Está bien culera, güey ¿Qué pedo? ¿Quién se alejó tanto, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién se alejó tanto, güey? ¿Qué pedo? Me pareció en el divino puchín, güey, no llego, no llego, no llego Yo creo que no, si nadie lo hubiéramos visto No llego de todo Ya si hubieran armado a los p***s A ver, sí Aquí están, güey La primera contra es una mina por 4, una mina por 4 o por 2 mínimo. Tengo una por 8 güey, ¿te sirve? Ah, me hubieras dicho un poquito antes, pero sí, ahorita me la das, ¿va? Va. Yo también tengo una... Mami, qué pedo estas sarténes güey. Mochila de nivel 3, digo, ah no, es 2. Y hay un casco de nivel 2 acá también. No, no tengo una mira por 2. A ver, echenme un vistazo a su alrededor, porque tal si vienen otros pueblos, no. Es un vistacillo, es un vistacillo. Se enroja el vidrio. Ya voy, ya fui, ya fui. Ahorita está pasivo este pedo aquí. Un chingiro. Un chingiro. Déjenme acomodarme mis huevos. ¡Jajajaja! No he escuchado ni una puta explosión, yo. El que no se calla es el pinche que he hecho Ya cállate ¿Pero le están manejando? No Lo ocupamos Dale Güeyes este Véanse teniendo los pechos que vean a la zona A la zona ¿No güey? Aquí le voló Sí Ok 6, 6, 6, 6 1 por 4 A huevo Una M416 Quiero que le quiera Coche, coche escucho Yo soy, yo soy De una UMP No No He visto un chingo de UMPs, cabrón Es un amor Oh, un Scar L El dios en el 16 El dios en el 16 Pues yo ya ando chido güeyes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien ha visto Casco 2? ¿Alguien ha visto Casco 2? Tengo Casco 2 Ay güey, también sí he visto Casco 2, pero no me acuerdo No, 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 yo ya confío No, no, yo ya confío Esos no son ustedes o sí No, no lo veo Ya pasó Va por 165 Se volteó, se volteó Ah, no, no se volteó Para alguien, se para alguien Ya lo vi, está justo enfrente Enfrente de mí ¡Agarra el coche! Justa en esa casa que tienes a tu derecha Tira uno, tira uno ¿Lo mataste? Sí, lo maté, lo maté Bueno, lo tuve que matar, no caí directo Oh, fuck Estoy aquí Creo que está adentro, ¿eh, güey? Vamos, vamos, vamos Ya está, vámonos ¿Dónde, dónde? Oh, ya lo vi Justa que enfrenté a nosotros, carajo ¿Lo tienes tú, Scorpion? Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Bueno, 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 bueno Es lo de quedar uno Pero ya vamos Cuántos vergas eran, güey Pues hasta ahorita llevamos 3 kills Y dice una grosería Perdón, Scorpion Ya no vas a monetizar este video No, no, no tengo No, marate, no, súbete Que me maten en el coche No voy a encabronar contigo, cabrón Es que agarré miras para ustedes Tengo una mira por 2 y una mira por 4 Aire de Calcuta, cabrón Pero písale, cabrón Te la come como Hexu Te lanzo un... Que pedo, güey Ya vean que tengo una puta suerte, güey O sea, literalmente es una puta suerte Algo raro Güey, que pinche que he hecho, güey Cuando manejan No, así te mamaste, güey ¿Para dónde vamos, señores? ¿A prisión o dónde? ¿Sabe? Ay, su puta madre No te mareo Muerte en mi lugar ¿Yo? ¿Puede la verga? Yo digo que... Yo digo que acá No se las había visto en ningún coche No mames No se las he tomando No se las he tomando No se las he tomando Qué pedo, güey Neta, manejo bien con él Quiero que me quieran Creo que estos tipos de casos Son las que se están más fácil para chocar Para voltear Más que los... ¿Cuándo estos casitos de enfrente, eh? Ah, qué pedo con esa... No sé, güey Neta, que tengo la suerte, güey Espérate, no se bajen No se bajen Está loteado, está loteado, está loteado Bájense Oye, que vea plomazos, eh Así que prepárense Entremos juntos a una casa Los todos, güey Los todos, vente Vente, veníquense Entrené Ya me voy a la azotea a cubrir Creo que no está loteado, sí No, verga, no, güey No, no, no está loteado No, sí Me hay unos puntos rojos y unos puntos rojos Visper, ¿quieres una...? Ah, ten, 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 ten No, ya tengo, ya tengo Ya no, ya agárrala Es por dos y por cuatro, seguro Seguro Nos quedamos en esta, acá arriba Yo digo que no, sí No, ¿por qué? No, nos pueden cambiar desde donde sea Mira, y nos pueden cambiar bien fácil Desde... Desde acá atrás, güey, desde el árbol Vamos a la casita de aquí enfrente, entonces Míjense acá Pero todos, güey, porque necesitamos... Quecho, emétete, güey Se le desconectó a Quecho, creo, güey Dale Dale No, se está moviendo No, se está moviendo Desde quecho Tiene quecho Bué, pero enmétete, güey No, 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 4 oye Quiero... Quiero la por cuatro Démele la por cuatro Démele la por cuatro Dale, dale, dale la por cuatro Dale, dale, güey, güey, güey Espérame, espérame, espérame adiós tengo grips alguien quiere un grip a ver no te inquieto pero y esto esto y esto es que las ventanas y de ser ese pendejo si cura no olvídalo no si o no mames la colata si la gracias todos hay que meternos al baño ahí va uno en el 55 pero va para hacia abajo vas ya como todos marcando quítate quítate teno o quién era Scruffy hay un coche en 240 quieren que vayamos por ellos wey o nos quedamos ya que esperar al círculo aquí ya esperamos al círculo oh mira te dije buena zona wey si nos hubiéramos cierra frente tendríamos que haberse corrido a ver si no se cierra por ellas pues nada ya wey no puede que se meta la casa de ahí enfrente está dando vueltas se paró no 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 sigue sigue dando vueltas el maldito sabe que estamos aquí si se paran me dicen se paró se paró se paró se paró se paró deja que se queden quietos deja que se queden quietos 1 1 2 3 lo tiré lo compro a ir por él muy seguro muertos aquí va aquí va aquí va aquí va se metió una montañita que bonito el plomazo le di ahí sumo 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 donde 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 está ahí una montañita aquí en 25 wey pero se bajó de nuevo la montañita mejor va por su coche mejor vas por su coche wey lo tenemos que mover weyes lo tenemos que mover acá está es que está una montañita aquí está cuarto cuarto directo ah vamos vamos derecha vamos ordenadas wey ver entonces metanse al circulo bien wey No se se ponen tanto, no se se ponen tanto Y que ching De hecho agachate no se es muy buen wey Ahí vino, ahí vino, aquí en 100 Paranos ya, paranos ¿Me diste? No Había uno, ya había uno Bueno, agarro, ya nos llevamos Wey, es la zona, eh Avancen wey, dejen la zona Dejen la zona, dejen este disparar Se agachó o no lo veo Se agachó o no lo veo Se agachó o no lo veo Se están corriendo sus pistas detrás de la ropa ¡Avancen, avancen, 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 avancen! ¡Lol! ¡Uf! ¡Madre mía, wey! ¡Viene, escorpión, ven conmigo ahí, escorpión! ¿Lo te echaron? ¿Lo tiraron? No, de mí No ¿De dónde te tiraron, wey? Del... El gas Unos güeyes en 85 Ya no estoy enfrente de nosotros, wey ¡Vamos conmigo, teno! ¡Aquí unos güeyes! ¡Aquí unos güeyes! Los vi, ya los vi ¿Nos vieron, eh? ¡Aquí unos güeyes! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Muerte directa, el 85 El gas, está avanzando No, este uno Ahí está otra En 55 No, lo maté, lo maté, lo maté Pero no sé de dónde me disparan No, yo tampoco ¿Cuántos quedaron vivos, güey? Este Creo que No, ya ni sé, güey No, mames, güey Yo no sé de dónde me dispararon, güey Yo maté uno que estaba mechado Pues bueno, muchas gracias para ver Y Like, subscribe Subscribe, hasta la próxima Ya saben Puggy No, mames, qué pedo, güey